y colaboradora de este canal, bien, muchas felicidades por esa entrevista, sabemos que vienen más, y bueno, también desde Tlaxcara va a estar Marina Sánchez Armas, Mari, buenas noches, buenas noches, canelita, bienvenidas a este programa de el análisis del fútbol femenil jornada número doce, que trajo muchos, muchos goles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor, Marina, ¿qué tal? Un placer otra vez, un gusto de verlos, y los amigos que nos acompañan en esta transmisión de saque inicial de fútbol MX, pues, bienvenidos, es un gusto verlos otra vez. No veo a Mari, se congeló. Y bueno, vamos a iniciar con lo que hay, porque todavía te están terminando algunos partidos, sorpresa, no hubo, creo que la semana pasada, canelita casi le atinó a todos sus marcadores, vamos a tener que hacernos a propia quiniela, a ver si, si nos, si salimos de pobres con la mano santa de canelita. Vamos a hablar, amigos, de cómo inició la jornada, una jornada, pues sí, muy fuerte, muy complicada, pero vamos a iniciar con el partido de la semana. Con que dio inicio a la jornada número doce, femenil, adelante, Canelita y Mari. Claro que sí, aquí, el Querétaro hizo valer ser de casa, anotó tres goles, vimos a un Ecaxa desequilibrado, un Ecaxa de alguna manera que no logró concretar nada, ya suma cinco goles, porque esta temporada vino con mucho, 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 mucho gol. Este, un buen partido, la afición salió contenta y, pues, de alguna manera, cumplió el cometido y el Querétaro gano. No sé qué opinas, Canelita. Claro que sí, pues, fue un partido, pues, de queratano le arrebata los tres puntos a Necaxa y cada día, pues, se va más lejanas sus aspiraciones a la calificación. Un queretano que, pues, se aferra a estar en la fiesta grande y, pues, que queda con un marcador, un marcador de tres goles a cero. Un marcador muy abultado, pero principalmente las chicas de Querétaro, que lo decíamos anteriormente, pues, están pagando un pecado que no cometieron y vean, están sacando las, la garra y, pues, eso habla bien de las chicas que son de las que están de media tabla para arriba. Sí, como dijo Canelita, si aspiran a un poquito más de, de otra, otro, otra posición, yo creo, o sea, su mejor opinión, que se puede meter a la, a la, a los ocho mejores, digo, se va a poner con Sansón a las patadas, porque los otros equipos sí están, están, están muy difíciles, ¿no creen? Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Adelante, Chabelita. A ver, Chabelita. Sí, bien. Adelante, María. Adelante. Bueno, no nos vamos a pelear, pero este partido estuvo de alguna manera emocionante, dado que Cintia Peraza remató dentro del área para darle el primer guardasanto a los primeros minutos. Y después llegó Emily González rematando de cabeza para empatar el marcador. Marcela Valera remata dentro del área para terminar el primer tiempo dos a una. Y en el segundo tiempo, otra vez a Alexia Villanueva anotó dos goles. Este, estos dos goles la ponen como a empezar su carrera goleadora. Atlético San Luis remató dejando en dentro del área dejando el marcador dos a cuatro. Un gran partido con mucha emoción y principalmente pues tuvo una lluvia de seis goles durante el partido. Santos se sigue reforzando, está subiendo más cada día su nivel y se me hizo un partido bueno. Pues sí, pues el partido pues de sotaneros, el equipo Santos se queda con la victoria y pues San Luis pues que nada más no encuentra un triunfo, por más que trata y se esfuerza, ese de San Luis de verdad yo creo que debería de trabajar un poquito más y pues bueno, el Santos con cuatro goles a dos se lleva este este triunfo. Este triunfo. Está igual que el equipo varonil. Se va a enojar el Carlos Cos. Atlas dos, Juárez uno. El Atlas jugó más consistente, emitió su primer gol con Verónica Raquel dentro del área. Después este Juárez, no, ese me lo metió Juárez primero. Y ya después el Atlas con el gol anotado de Verónica Raquel, siendo el duelo de goleadoras entre Alejandro y Verónica, las únicas anotadoras. Alejandra, perdón, Verónica, que fueron las dos únicas anotadoras. Muy buen partido. Se nota la diferencia más consistente, más armado el Atlas que el Juárez, que a final de cuentas sucumbió ante un Atlas más organizado. Pues yo digo que es un partido muy disparejo. Y todas las acciones que tuvieron del lado del equipo de local, pues Atlas sí se mantiene en una zona de calificación. Y un Juárez que pues que no encuentra la grúpula para llevar un triunfo. Entonces con un marcador de dos goles a uno. Está igual. Está igual. Los de Juárez están igual que los los del Tuca. Hablan por la calle de la amargura. Igual que el siguiente partido. Sí. Este partido de Cruz Azul contra el Pachuca, de verdad, de verdad, el Cruz Azul está para llorar. Y aquí lo importante fueron los dos goles de Charlene Corral, que se lució con dos extraordinarios goles. Se vio su consistencia, su madurez de jugadora, reteniendo la pelota con mucha experiencia para poder hacer sus remates, no precipitada. Y eso le logró este anotar los dos goles y lo cual hizo llorar ahí a los de la Noria porque están muy desconsolados y de ojalá dentro de de el Pachuca que lleva tres partidos al hilo es si siga así y esperemos que a a Charlene Corral la vuelvan a considerar dentro de la selección mexicana, dado que se ha puesto muy muy bien las pilas con estos dos goles que anotó el día de hoy siendo visitante en Cruz Azul. Sí, pues bien, amigo, pues nada más que el Pachuca, pues se lleva los tres puntos y un Cruz Azul que no cuenta la seda del triunfo y cada vez, pues se arriesga con sus aspiraciones de calificación y pues tenemos un marcador de dos goles a cero llevándose el triunfo los Pachucas. Dice Mari que ojalá Charlene Correa sea llamada a la selección, pues mientras esté Maribel Domínguez va a estar difícil porque están peleando las dos, las dos muchachas, lamentable, pero bueno, lo que son los celos deportivos. Sí, y hay que recordar que este Charlene con estos dos goles se pone como campeona goleadora con 11 goles, ¿eh? Y eso es muy importante. También con Alicia, Alicia metió un gol, pero ahorita vamos adelante. Adelante con ese partido. Híjoles, pues nada más las águilas meten, se meten al infierno y golean al Toluca con un marcador de cuatro goles a cero y pues, pues bueno, vamos que la América va con paso firme a su calificación y un Toluca que se va rezagando para mantenerse a las aspiraciones a la calificación y pues lamentablemente Toluca, pues hoy no le tocó ganar. Aquí lo que me sorprende es que Katy Martínez, que estamos hablando del goleo, le marcaron un penalti y lo falló, fíjate, y en cambio Sara Jacqueline Luenberg, que ella es la americana que está jugando y logró dos tantos, y ella se hablaba que ya iba a salir dentro de la América dado que no había funcionado, pero en el partido pasado y en este, fue una pieza fundamental, y ahora en este partido, pues imagínate, anotó dos goles, y el Toluca realmente desfasado, no pudo hacer nada, muy descontrolado, y eso que estaba dentro de su casa, como la ven. Gracias. Ahora sí no apareció la Katy Martínez, ¿eh? No, la cambiaron, la sacaron del partido. Sí, es correcto. y pues aquí el Guadalajara 1 el Puebla 0 aquí se ve la equidad dentro de los partidos no fue tan fresa fácil el Puebla estuvo luchando y lo único que tuvimos así de bueno fue que Alicia Cervantes con un gol de cabeza logró llevarse el triunfo para el Guadalajara pero aquí se dio un solo gol y no la lluvia de gols estamos mirando los partidos pasados pues si ahora si que el Chivas la verdad que ha llegado en una zona de conformismo con un gol a 0 contra Puebla que realmente pues era fácil de yo creo que de meter un poquito más de goles pero pues bueno ahora no se le dio y eso que jugaron en su zona de en su estadio de de Chivas ¿no? yo creo que Chivas tiene que apretar un poquito porque están dentro de los de los fuertes que se cuando se está metiendo a la pelea con el América y los del norte y más que nada si te das cuenta que el Pachuca va va para arriba ¿eh? es correcto sí bueno el Tigre 6 León 0 un partidazo muy desequilibrado porque dimos muy a la defensiva León casi siempre se estuvo jugando en la cancha este Tigres anotó 6 goles este y aquí lo más importante es que Sandra Mayor anotró 3 goles y este se vio que Sandra Mayor es una jugadora que maneja muy bien la pelota también tiene un buen desempeño y también da da pasos un gol de dos goles de Mia y y estuvo también muy bueno muy bueno hay aquí tengo que que comentar que ya están a dos goles los Tigres de llegar a sus 500 anotaciones dentro de lo que tiene dentro de su equipo gracias pues claro pues tenemos un duelo de tijeras entre Tigres que golea seis goles a cero pues a León no encuentra salida para desarrollar un buen fútbol entonces pues así como quieren los Leones alzar y entrar en la liguilla ¿no? creo que tú habías pronosticado cuatro cero que lo tengo anotado que ya se corta pero bien un duelo de fieras por más fiera yo fui la de cuatro cero y ella fue la de seis ¿sí? no hombre sí yo fui cuatro cero por eso tú te burlaste dijiste ¿cómo seis? y mira Canelita bien que le dio el seis cero vamos a poner Quinielas Canelita sí bueno y estos partidos ahorita va jugando están jugando todavía el Pumas ya metió un gol vas a ganar no ser el Pumas ¿verdad? sí metió el Pumas un gol a través de un penal que lo anotó Stephanie Mariana Ribeiro en el primer tiempo y ahorita están ya comenzando el segundo tiempo pero pues ahí la lleva Pumas y yo creo que no va a cambiar el marcador pues sí esperemos que termine el partido para dar definición a ese ese gol que esperemos que sea un poquito más para que suba suba ese ese Pumas con ese Mazatlán que de plano pues muy sotanero ese Mazatlán pues no no da ninguna la sorpresa es Pumas porque de visita pues sí es complicado Mazatlán y creo que pues ha sido un buen resultado hasta el momento y se está viendo la mano de Leonardo Cuellar sí bueno vamos al siguiente partido que están en proceso tiene veinte minutos van cero cero más adelante le daremos más información y bueno de acuerdo a los resultados vamos a hablar de la tabla de posición cómo quedaría en este momento más o menos dependiendo ahora que terminen los demás partidos adelante compañeras bueno pues aquí este vemos a rayados con sus treinta puntos y diez partidos le sigue muy de cerca en la América con él lleva once partidos y veinticinco puntos y lo que decíamos hace rato el Pachuca no se despega de los primeros lugares teniendo veinticinco puntos pero hay que hacer que lleva doce partidos de alguna manera los Tigres lleva sus diez puntos y veinticuatro yo creo que ahorita sube a veintiséis y ya se pondría en segundo lugar en segundo lugar seguido por el Guadalajara con veinticuatro y el Atlas con diecisiete claro también aquí tenemos en séptimo lugar a Querétaro con catorce puntos y un Pumas ya en el octavo con trece puntos bueno Canelita hay mucha gente que está en viéndonos mándale saludos a a nuestros grandes amigos que están en la línea claro que sí tenemos aquí a Juan Enríquez saludos desde Toluca un abrazo desde Toluca tenemos aquí a saludos tenemos aquí a Megialio Olmedo saludos profesora Isabel muy buena entrevista y acertados comentarios un abrazo muy fuerte muchísimas gracias tenemos a Eduardo López buenas noches saludos a los del panel en especial la Canelita gracias Eduardo muy buenas noches tenemos aquí a Carlos Marina lluvia de goles en San Luis cooperemos con dos golesitos para la lluvia y dice Leonel Martínez sorprendente el desempeño de la América dice Luis Jorge Blanco Hernández saludos un fuerte abrazo tenemos aquí también a Luis Jorge Blanco Hernández y sigue liderando las norteñas tenemos otra vez aquí a Leonel Martínez como bien dice la profa Mari el equipo de Puebla se defendió bien ante el ante el Chivas y dice Verónica Flores saludos ¿son todos? si son todos hoy se nos están viendo muy pocos pero pues muy complacido con Carlitos gracias profe Enrique mañana nos vemos en el programa Omayali Almedo gracias Eduardo López gracias Leonel Martínez gracias Luis Jorge Blanco Hernández Jorge Blanco mañana saludos Jorjito mañana estamos en vivo en el programa del túnel del tiempo Verónica Flores un abrazo doña pero me debe usted la entrevista también no se me olvida y bueno después de ver estos marcadores el fútbol Mali ¿cómo ve la diferencia entre otra vez el norte y pues el centro prácticamente ¿no? definitivamente se ve demasiado marcado los equipos que tienen la la intención de seguir apoyando al fútbol femenino vemos a un Monterrey vemos un América un Guadalajara un Pachuca que tiene sus ligas básicas y sobre todo este yo creo no sé el otro día estaba dentro de mis sueños guajiros de que prácticamente la mitad de ellos están jugando por tener que cumplir con una cuota más no 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 por tener las ganas de apoyar el fútbol femenil el fútbol femenil puede dar mucho más hay que sacar los medios de apoyo de estaba mirando no sé si vieron últimas entrevistas de donde decían que los patrocinadores se enfocan mucho en en los jugadores pero porque tienen otro tipo de negocios que eran ser dueños del equipo ser dueños de las televisoras y de alguna manera de lo que estaba más dejado en el fútbol es las apuestas y yo creo que ahí no no ha entrado por la mujer porque la mujer es de fue y entonces existen muchas cosas que que yo creo que con jugadoras un poquito más estructuradas contra su liga yo creo que habría más competencia porque habría más rivalidad no sé qué piense es el ahora sí que los dueños no volvemos ya lo hemos platicado desde que empezó la jornada no quieren pues pues ahora sí que incrementar a a la femenina yo creo que nada más están como que cumpliendo con con las formas que piden pero realmente no quieren ver lo que es un fútbol como debe de ser entonces yo siento que pues trabajar muy fuerte para que esos patrocinadores y esos dueños de cada club pues le den importancia cada al partido femenil yo tengo una pregunta salió un comentario sobre poner a mí se me hace muy no sé que poner un sueldo mínimo o un sueldo de referencia mínimo a las jugadoras que opinan al respecto a ustedes yo creo que es buena medida pero principalmente se llama tope salarial me refiero al tope salarial pero de abajo o sea a la cual para arriba pues es lo de menos pueden ganar lo que quieran las chicas el problema es los de abajo ¿no? que pues es donde está pues mal muy mal el pago el apoyo para las chicas las becas mira tan fácil es por ejemplo en Pachuca ¿qué está haciendo? está becando a sus chavas a sus jugadoras para que entren a la universidad de Pachuca entonces ya es una ventaja bueno y ahí se ve ahí se ve el trato ahí se ve el avance de las chicas de Pachuca en el fútbol que van bien o sea es una institución que va a pelear los primeros lugares y bueno se van a poner pues con los gigantes que son los mismos de siempre donde sí invierten ellos no tienen la curva tienen lana pero también quería tomar tocar un punto antes de retirarnos de bueno de seguir con la otra jornada la número 13 pero lo dejamos al final es el comentario Canelita lo platicamos hace un rato el hostigamiento hacia las mujeres sigue el hostigamiento hacia las mujeres y eso tengo que hacer un programa muy claro muy conciso cómo son las causas de esa situación porque aunque me lo tomen a mal pero perdónenme lo que les voy a decir a los amigos que nos están viendo y espero que recibir sus críticas muchas de las situaciones también son generadas por las por las chicas por las redes sociales muchas situaciones el hombre pues es morboso por naturaleza si ustedes quieren pero hay mujeres que ya lo platicamos al final del programa para no quitarle el tiempo a los amigos que nos están viendo ¿vale? vamos a iniciar con la jornada número 13 que si hay partidos no se suspende por lo de la selección mexicana que espero nos dé buena noticia ¿no creen? esperemos que sí porque juegan este juego es contra Estados Unidos y y realmente es la primera vez que vemos muy abajo a la selección nacional esperemos que nos dé un un alivio por lo menos bueno repetimos los marcadores que Querétaro 3 Toluca 0 San Luis 2 Santos 4 Atlas 2 Juárez 1 Cruz Azul 0 Pachuca 2 Toluca 0 América 4 Chivas 1 Puebla 0 las Amazonas los Tigres 6 León 0 Mazatlán 0 Pumas 1 es una sorpresa en el partido y ahorita están 0-0 las rayadas contra las Cholas ese es el los marcadores de la jornada número 12 nos vamos a la jornada número 13 Mari empezamos el sábado hay partido el sábado tenemos un buen partido con Cruz Azul con que va muy abajo esperemos que otra vez que está de con estas experiencias y llevando tantos partidos al hilo perdido saque la casa y esté un poquito más descansado y relajado ya va a tener casi varios días de descanso contra el Atlas que viene bien el Atlas y pues viene el Cruz Azul nuevamente jugando de local enfrentándose a un excelente equipo de Atlas y que si el Atlas sale pues motivado desarrollando su buen fútbol pues le pueden proporcionar un desarrollo más desacalibrada la máquina del Cruz Azul y esperemos que pues que esta vez Cruz Azul gane ¿no? entonces pues la verdad mi pronóstico para este partido yo digo que para mí es el Atlas y también recuerden que van a jugar al mediodía que eso la verdad del calor está muy 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 fuerte y espero que eso que ya están acostumbradas las máquinas en ese en ese horario ojalá y lo aproveche Atlas tiene mejor fútbol y no hay como gane le gane la máquina así es que me inclino por el Atlas para que anotemos quienes le atinan a los marcadores porque ya van a ser quinielas canelita porque si le atinamos a los marcadores le vamos al Atlas tres y bueno vamos al siguiente partido Mari pues Juárez Juárez Pumas ay pues yo creo que va a ser un empate así como va Pumas y así como está Juárez yo no le atino porque siempre creo en el fútbol y en la superación y me cabe una una especie de esperanza de que los partidos logren un poquito más fuerza nunca le atino pero yo las esperanzas que los los equipos reaccionen y pues realmente voy un empate bueno pues esperemos un partido interesante donde Juárez pues trate de sumar puntos y Pumas con pues con la firma idea de mantenerse en la zona de calificación entonces mi pronóstico para mí sería pues un Pumas y eso no me voy así yo digo que sería uno cero me comparto tu opinión efectivamente me inclino por los Pumas y bueno el siguiente partido también se juega en domingo las rayadas de Monterrey contra el club Santos Laguna pues aquí no hay ni pierden van las rayadas son locales son más invictas imagínate contra Santos que no no ha dado todo de sí y pues definitivamente ahí voy un 3-0 Santos sí y bueno pues sí pues el Monterrey si hace valer su calidad de local pues no tendrá ningún problema de llevarse los tres puntos ante un débil Santos entonces la verdad mi pronóstico para mí es un para yo le voy al Monterrey en 2 2 a 0 no 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 aquí van a quedar unos 5-0 más menos las rayadas pues 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 Puebla pues Puebla contra el América pues una visita muy difícil para esas poderosas de la América ya que se mantengan al estadio donde siempre siempre compañeros se les complica ganar si Puebla sale motivado por un gran partido que dio ante las Chivas que ahorita creo que van como unos ceros no sé pues esperemos que se arrase con el América no sé por qué compañeros pero siempre pasa eso donde el América juega contra Puebla entonces para mí yo digo que es un empate pues yo pienso que le voy a Puebla el América ha estado ha estado jugando bien pero yo creo que el Puebla tiene buena defensiva ha estado jugando bien hoy hoy perdió pero logró contener muy bien el partido entonces yo voy dos a uno por favor Puebla bueno yo me inclino por las águilas no soy americanista pero pues van a ganar de las águilas porque es de los equipos más sólidos ahorita de digo descartando los del norte pero me inclino por las águilas el siguiente San Luis San Luis contra Tigres otro plan para los Tigres pues sí son San Luis espera pues lograr una señal ante unos poderosos Tigres y unos Tigres que reafirman porque son uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino entonces mi pronóstico para este yo le voy al Tigres tres a cero para que no se enoje Carlos escuchándonos no independientemente que van tres cero yo pienso que fíjate que ya está a la altura del partido siendo la treceada temporada el partido este pienso que aquí se van a disputar mucho los las goleadoras aquí tenemos a mayor tenemos a todas las grandes jugadores yo creo que se van a esmerar porque ahí realmente las posiciones dentro de los fuertes y los hábiles está más que nada forjado en en qué tanto las jugadoras anotan los goles y quién se lleva el campeonato de goleo y Tigres tiene varias giradoras en eso lo veo más es correcto bueno vamos al siguiente partido también el lunes próxima semana Toluca contra Querétaro otra vez en la la bombonera bueno la bombonera que se llamaban en el Estado de México Camelita vio mi inclino por el Querétaro porque están haciendo buen papel las chicas de Querétaro híjole te veo pálido por haber dicho eso no la verdad pues esperemos un buen partido donde Toluca pues regresa a la senda del triunfo y un Querétaro pues al mantenerse la racha ganadora y la verdad pues pierda o gane híjole si lo veo un poquito pues yo le veo un empate pues yo creo que el Toluca después de ese partido también hay que considerar que fue doble jornada y también estuvieron algo cansadonas y en un calor un horrible y yo pienso que a Toluca le van a jalar un poquito las orejas y este y yo creo que van a dar un poquito más de sí el Querétaro está más consolidado más este como que tiene el de la pelea que hubo del Querétaro como que tiene esa calidad moral de ir a dar más más espectáculo para no perder la afición y yo pienso que también va a ganar el Querétaro no puedo decir el marcador pero me gustaría un 2-1 me caías Mari la jornada la jornada del lunes sí bueno Pachuca contra Mazatlán pues bueno pues esperemos también un partido donde Pachuca pues alce con la victoria y por el buen por el buen fútbol que viene desarrollando entonces pues viene con el pie derecho Pachuca entonces yo le voy a ya que un Mazatlán recuerden que viene es sotanero entonces pues yo le voy al Pachuca un tres a uno sí y vuelvo a repetir aquí en el Pachuca está la máxima goleadora ahorita y tiene que buscar seguir dando más goles dado que le está pisando los talones a Alicia y a a Martínez de la América y yo pienso que el Pachuca va a tener un buen resultado un tres a cero que de hecho lleva once goles la Alicia Cervantes con los dos que metió Charlin lleva once y la Cati Martínez se queda con ocho ocho goles ocho con ocho con ocho pero sí y ya le sigue mayor y le siguen todo eso que han estado metiendo tres goles por partido o sea te digo que aquí es más que nada mucha de goleo individual entre los más que de de equipos bueno vamos al otro el penúltimo partido de la jornada es el mismo lunes juega las fieras las fieras de León contra las chivas de las rayadas de ahí de Guadalajara aquí va a ser un partido muy bueno pero yo me inclino por el Guadalajara que está bien embaladito está bien aceitadito va poco a poco escalando posiciones y León cada día está más debilón algo está pasando muchas lesionadas también pero bueno me inclino por las chivas muchachas sí 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 tienes toda la razón el León estaba jugando a media cancha más a la defensiva y volve vuelvo a insistir este el Guadalajara va a tratar de meter más a a Licha para que meta más goles y tener también su líder goleadora ¿no? y y jugando y metiendo goles es como lo van a estar logrando haciendo y yo creo que va a salir con todo este el Guadalajara para seguir anotando goles yo comparto la misma idea que ustedes compañeros ¿no? y también recordamos que que van a jugar a las nueve de la noche entonces la verdad mi pronóstico para este partido pues yo le voy a las chivas con unos tres a dos o sea marcador cerrado hasta eso adelante Canelita con el último partido de la jornada pues sí tenemos aquí a Tijuana contra Necaxa recordemos que son sotaneros estos dos equipos que pues realmente pues no dan ninguna entonces la verdad pues no hay mucho que decir para este partido entonces para mí yo le veo un empate y un empate a cero ¿eh? en serio aquí aquí no hay este no hay delanteros no hay precisión en en anotación de goles y precisamente ese es el problema que han tenido ellos entonces si no hay goleadoras pues no hay goles y si no hay goles no se ganan y entonces van a salir a calentar la pelota y pues a pasar el tiempo reglamentario para lograr sacar por lo menos cada uno su punto bueno pues yo me inclino por el menos malo como dicen le voy a mis queridos amigos amigas del Necaxa el Necaxa y bueno así es la jornada número tres trece la cabalística la jornada trece y un día dos días antes va a jugar la selección mexicana como en Estados Unidos no nos vayan a echar la sal estos estos americanos y bueno seguimos con con los comentarios Camelita la gente que nos está sintonizando si quieres adelante claro que sí tenemos a Verónica Flores Ruiz dice que saludos Carlos Cos en lo personal no me agrada ese tope salarial tenemos aquí a sus a su nazi Rivera Toledo que bonito nombre dice saludos Marina dice Genaro Bermúdez González saludos los Pumas están ganando dos a cero a Mazatlán muchísimas gracias por el dato Genaro un saludo y tenemos aquí también a Carlos Cos dice jajaja no me enojo sino creo que de tres para arriba le meterán no le gustas a